Hola chicos muy buenas y bienvenidos al siguiente video de crítica rápida Hoy estamos con las fotos de Cristobal López y vamos a echar un vistazo a lo que hace Bueno, después de hacer los primeros videos pues un chico me envió, no me acuerdo ya quién Porque estaba realmente en un evento haciendo fotos pero recibí el correo en el móvil Y me hacía una sugerencia, me dijo que en Flickr se puede ver la información Exif de las fotos, así que a partir de ahora pues vamos a echar un vistazo de vez en cuando A estos datos, simplemente lo menciono porque la verdad es que no estoy muy familiarizado Con Flickr, por lo cual, si por supuesto, vamos a ver la primera foto, la foto es muy buena Me gusta, me gustan los colores, tal vez podría haberla dejado en su tamaño, o sea en sus proporciones Reales, normalmente no soy partidario yo personalmente de cortar en formatos no estándar El formato estándar pues puede ser 4 tercios, 16x9 o lo que sea pero algo así pues no lo recomiendo Aunque la foto en sí está muy bien, me gusta mucho como está vestida la chica y todo Lo único raro que noto es la cara, la veo como que le da el sol Y no creo que es un reflector que ha usado, creo que es otra cosa que ha provocado esto O el con el retoque, no estoy seguro, pero la foto en sí está bastante bien Ese también, aquí lo que puedo decir como crítica constructiva es que ha usado mucha nitidez Por lo cual en la foto hay más detalles en el fondo que en el mismo sujeto Y lo que se consigue con esto es pues que llamas más la atención con el fondo de la foto que con el sujeto en sí Lo que no es recomendable porque el fondo es muy bonito Pero en realidad lo que quieres conseguir es llamar la atención sobre el sujeto Y que la gente la vea, ¿no? Y que se fije más en el sujeto que en el fondo Aquí tenemos la misma chica Fijaros en la diferencia que hay entre esta que tiene tanta nitidez y esta foto Voy a ver una cosita No sé si aquí se pueden ver los datos Exif porque todavía no sé cómo funciona exactamente Pero me parece que es Ah, vale, sí, en este caso sí que me salen Está usando una Nikon D50 Tal vez la velocidad ha sido un poco baja Pero un poco baja porque No porque es No porque veo el número No solo porque veo el número Lo digo porque veo el número Pero he notado en la foto Un pequeño movimiento Si no me equivoco Vamos a verlo Os dais cuenta del pequeño movimiento que hay No se ve la cara muy nítida Así que tienes que tener en cuenta En primer lugar Hasta qué velocidad mínima puedes usar tu objetivo Depende más que nada del objetivo Y de tu habilidad de sujetar bien la cámara En este caso ha sido una velocidad demasiado baja Para tu objetivo Para tu objetivo o para tu mano Esto tal vez se debe Al diafragma que tienes Que es 6.3 Has usado ISO 800 No sé si ha sido necesario No sé si ha sido necesario usar ISO 800 Y tampoco sé si ha sido necesario usar F6.3 Lo que me lleva un poquito A la idea de que Probablemente Has usado la cámara en algún modo Automático A ver si lo pone por aquí No sé todavía cómo funciona exactamente eso Vale si Lo has usado en prioridad de apertura En prioridad de apertura Y has seleccionado una Una apertura de 6.3 Me parece un poco raro Que lo hayas hecho Pero Lo Lo has hecho a propósito Es lo que veo Porque si estás en prioridad de apertura Lógicamente Es porque quieres usar una apertura en concreto Tal vez Es por la hora Que es por la tarde Por eso probablemente Has necesitado una ISO 800 Pero en principio En ese tipo de fotos Pues no veo la necesidad De subir tanto la ISO O cerrar tanto el diafragma 28 milímetros A ver si algo Interesante Podemos Encontrar Bueno Has usado El Estilo de Imagen De Paisaje Y yo personalmente Bueno Parece que Parece que A él le voy a criticar mucho No es así Simplemente Ahora estoy descubriendo Que puedo ver Los datos XIF De cada foto Entonces pues Puedo decir más detalles Sobre Sobre el estilo Que usa el fotógrafo O Sobre sus Técnicas De fotografiar Y puedo dar más consejos Esto no significa Que él hace las cosas Peor que los anteriores Sino que Puedo basar mi opinión Sobre Más cosas Has usado El estilo de imagen De Bueno Landscape Como era en castellano Si acabo de decirlo Bueno Paisaje Eso es Paisaje Yo personalmente Te recomiendo Experimentar En primer lugar Con los diferentes ajustes Y crear tu propio ajuste Como a ti te gusta Porque En landscape O sea En Paisaje Lo que hace es un control De la De la linchidez Un control De los colores Que tal vez Luego te Te crea más trabajo A la hora de 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 editar esta foto Más que nada es por eso El contraste La saturación Normal La linchidez Pues ya ves Es bastante fuerte Que más podemos ver El balance de blancos Automático Es lo que yo uso siempre Así que lo recomiendo Vamos a ver El objetivo 28-100 Con apertura De 3.5 Hasta 5.6 Tal vez Esta foto La he hecho En 28 milímetros Tal vez Yo usaría Simplemente La apertura Mínima Que es O máxima Que es 3.5 En este caso No sé No entiendo muy bien Por qué Ha ido a 6.3 Puede que sea Para que entre O sea Para que haya Más sentidez En el fondo Pero tampoco Le veo mucho sentido Yo creo que sería Más bonita La imagen De la otra manera O sea En F3.5 Pero bueno Luego Ha usado Modo de ráfaga Mucha gente Lo hace Para poder Piar Más momentos Exactos Pero hay Una trampa Y es que Al usar El modo de ráfaga Haces varias fotos En un segundo O en dos segundos Pero si estás usando En este caso No es válido Lo que te estoy diciendo Simplemente Por la apertura Que has usado De 5.3 De 6.3 Perdón Pero si usas Unas aperturas De tipo 1.8 O 2.8 No es recomendable Usar la cámara En este modo ¿Por qué? Porque El más mínimo Cambio De distancia Entre tu cámara Y el sujeto Va a provocar Un desenfoque Por lo cual Lo recomendable Es Usarla En el modo normal De un disparo Único Y simplemente Apretar rápidamente El botón Lo que vas a conseguir De esta manera Es que cada foto Te va a salir Enfocada Seguimos Es interesante Viene mucha Información Aquí Lo raro Es que Está editando Las fotos Con Microsoft Windows Photo Viewer Bueno No es que sea Un mal programa Para editar fotos Pero Si quieres hacer Cosas mejores Necesitas algo Más potente Algo como Lightroom Por ejemplo No por otra cosa Sino porque Te hará más Posibilidades Creativas Vamos a la siguiente Foto Esta es bonita Probablemente Un pelín Bajo Expuesta Esta en blanco Y negro Esta bien Esta me gusta Mucho Pero También Tenemos Tenemos Esta parte Muy nicida Que supongo Que es Donde esta El enfoque Y esta Algo menos Nicida Puede que Lo hayas hecho A propósito Pero yo creo Que no Y te voy a decir Por qué Se ha producido Esto Si no lo has hecho A propósito Te voy a decir Por qué Si lo has hecho A propósito No entiendo Por qué Habrás enfocado En esta parte Y no en la cara Pero yo creo Que no lo has hecho A propósito Sino que Has usado Los puntos de enfoque De modo automático O sea No me refiero Al modo de enfoque El modo de enfoque Es automático Lógicamente Pero los puntos De enfoque Tenerlos En modo automático Significa que La cámara Selecciona automáticamente El punto de enfoque Con el que Va a enfocar Y Selecciona siempre El punto de enfoque Que cae Sobre el objeto Más cercano A la cámara Por lo cual Si esto Esta un poquito Más cerca Pues va a enfocar En esto Yo lo que recomiendo Es siempre Manualmente Seleccionar El punto de enfoque Para Para cada foto Es lo que hago yo Y nunca Tengo problemas De un enfoque Incorrecto Pero también Cabe la posibilidad De que El haya hecho Esto a propósito Que haya subido La intensidad O la claridad O lo que sea De esta foto Esta es bonita Justo en la puesta Del sol Podemos ver El ángulo De la sombra Esta bastante bien De esta forma Aprovechado la luz Para Para no crear Sombras debajo De los ojos Y esta muy bien Lo único Si hubiera esperado Un poquito más Tal vez No 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 Estaría esta sombra Aquí Pero En general La foto esta muy bien Y me gusta Este Desenfoque Del fondo Y ahora Vamos a ver Que es lo que ha hecho Ha usado Una apertura De F8 Con 80 milímetros Entonces El desenfoque Que ha conseguido Es gracias A la distancia Focal Que ha usado En este caso La apertura Que ha usado Pues Hombre Podría haber usado Un diafragma Un poquito más abierto En este caso Pues F5 F6 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 S1 3 Estaría mejor Que F8 Según mi opinión Pero Al fin y al cabo Lo que vemos En la foto No esta mal Por lo cual No lo doy Como Como un fallo Simplemente Quiero echar un vistos Si aquí Ha usado Los mismos ajustes Si Prioridad de disparo Osea prioridad de apertura El mismo estilo de imagen Tal vez porque ha sido el mismo día El mismo objetivo Sin flash Y en el mismo modo de ráfaga Esto no significa Lo que he dicho antes no significa que las fotos te van a salir mal Pero puede que te salgan mal Por lo cual pues no lo recomiendo Vamos a la siguiente Aquí tenemos una saturación Selectiva Como lo llaman Yo no soy muy partidario de esto Simplemente porque no es mi estilo En este caso Pues creo que lo he hecho más o menos bien Hay algunas partes Que desde aquí veo que no No han seleccionado perfectamente Pero Son detalles En un principio está bien hecha la foto Simplemente que yo No No me gusta mucho este estilo Porque Como que hace la foto más barata Como que Efectos de este tipo Hacen la foto más Como para niños ¿No? Porque puedes impresionar Una persona De Yo que se De 15 16 20 años Que no tiene mucha idea de fotografía Pero no puedes impresionar Una persona Con una experiencia En la fotografía Y Yo siempre intento Impresionar No simplemente mis clientes Sino usar estas fotos Para impresionar gente Con Con más educación Fotográfica Esta foto es bonita El efecto es muy bonito Antiguo En plan carrete En plan película Analógica Está bastante bien Vamos a echar un vistazo Al software que ha usado Para conseguir este efecto ¿Dónde lo ponía? Me parece que era el final Sí Bueno Ha usado el mismo software Este tipo de efectos Yo Prefiero Crearlos O sea Cojo la imagen Y la voy modificando Hasta que me Me guste En este caso Yo creo que tú has seleccionado Un Un efecto ya Predeterminado Un ajuste predeterminado Del software Que te ha creado Pues esta imagen ¿Por qué no está bien eso? La foto está bien Pero Ya que puedo ver La manera A la que tú trabajas También te puedo dar Algún consejo de esto ¿Por qué no está bien? Pues no está bien Porque Si tú te acostumbras A usar estas cosas Realmente no eres tú El que edita la foto Sino en gran parte Es el software Y si usas un software Como Lightroom Y haces todo manualmente En este caso Sí Que tú Eres el autor De la imagen Porque tú la has tomado Y tú la has retocado Exactamente como tú Has querido hacerlo Y cuando usas Ajustes preestablecidos Lo que haces es Aplicar unos ajustes Que Que los ha creado Una persona Pero Prácticamente la foto Ya Pierde parte de 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 que es tuya Esta es mi opinión Sobre los ajustes Preestablecidos Esta está bien Muy nítida La chica Y no tan nítido El El fondo Muy poco contraste En el fondo Y mucho contraste En la chica Puede ser Si ha seleccionado La foto De alguna manera El sujeto Y Ha hecho más Ha puesto más Nitidez O puede ser Simplemente Por el vapor Del agua Que crea Esta Esta luz Difuminada Atrás Como 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 niebla Pero está bien La foto Aquí tenemos Otra vez Mucha Nitidez Atrás Voy a comentar Sobre el Marca de agua La marca de agua Lo comentaron En el video anterior Con las fotos De Fuchi Rulitos La marca de agua No destaca Lo suficiente No tiene que destacar Mucho No tiene que llamar Mucho la atención Pero se tiene que Ver y leer Claramente En cualquier tipo De fondo Por lo cual Te recomiendo Buscar un video En mi canal Que Que se llama Marca de agua Con So think Logo maker Simplemente Pon marca de agua O marcas de agua Y te saldrá Un tutorial En el que Muestro Como hacer Una buena Marca de agua De tal manera Que Da igual Que fondo Tiene la imagen O que colores Tiene la imagen La marca de agua Se va a ver Siempre perfectamente Busca el video Si quieres Y Creo que Vas a encontrar Una buena manera De hacerlo Esta foto Esta bien También Bueno Quiero parar Un momento Aquí Todas las fotos Que hemos visto Hasta aquí De la chica Están bien Pero Cada una De ellas Es diferente Me refiero Al retoque Tiene un retoque Diferente Lo que me hace pensar Que todavía Cristóbal No tiene un estilo Muy bien definido Y con cada foto Intenta hacer Algo diferente Y no tanto Expresar Lo que No sé Como que no tiene Un estilo Muy Creado todavía Aquí hay una cosita Que me gustaría Mostraros Como podría Ver yo Esta foto En la máxima calidad Algo así Tal vez Eso es que Guay Bueno Podéis ver Aquí Una mancha Vale Si vamos A la información X Exif Vais a ver Que tiene Una apertura Un diafragma Muy cerrado Por lo cual Se produce Esta mancha Vamos a volver Y a ver La información De la toma Para ver Si tengo razón O no tengo razón No aquí no me aparece Pero supongo Que habrá Usar una apertura De tipo F8 O algo así Entonces La mancha Que hemos visto Es realmente Algo de polvo O cualquier Cusita En el objetivo Que O en el sensor Pero normalmente Es en el objetivo Que luego Se convierte En una mancha Cuando usamos Diafragmas Muy cerrados Como Como los que Suele usar El de tipo F8 Por ejemplo Sigamos Con las demás Fotos Una larga Exposición Bonita Probablemente Esta luz La ha provocado El Ya ha iluminado Bastante bien El árbol Me gustaría Ver los ajustes De esta foto Porque Me parece Que usa Una ISO Más alta De lo necesario No No se ve En las imágenes De larga Exposición Muchas veces Puedes permitirte Usar una ISO Baja No se si Has usado Una ISO Alta O simplemente Lo menciono Pero puedes Usar ISO Muy baja Porque es Larga Exposición Y la otra cosa Es que tiene Mucha nitidez Esta nitidez Es un poco Excesiva Según mi opinión No te recomiendo Tanta nitidez Tanta claridad O como se llama El efecto En el software Que estas usando Simplemente Porque De tantos detalles Ya perderemos La idea De lo que es Exactamente Vamos a ver Unas cuantas fotos Más Y acabamos Creo que Este eres tu Cristobal López Esta bien La foto En plan Instagram Ya hemos acabado Me puso En el mensaje Cristobal Que No tiene Muchas fotos Subidas Porque no tiene Tiempo para Subirlas Pero yo creo Que Con lo que Hemos visto Ya puedo Tener una opinión Bastante completa De su trabajo Lo que Lo que puedo Decir Como Cosas para mejorar Es Usar Diafragmas Más cerradas O Apertura De tipo El menor Número Que te permite Por ejemplo 3.5 En tu objetivo En 28 Milímetros O en 100 Milímetros 5.6 Si no me equivoco Porque esto Te va a solucionar Algunos problemas Vas a poder Hacer fotos Con menos luz Y con ISO Más baja No te van a salir Estas manchas La que tienes aquí Que tal vez Ni tú Mismo La has notado Al editar la foto ¿Qué más te puedo decir? Así Acostúmbrate a tener Un estilo De edición De imagen Un estilo De retoque Más uniforme Porque de esta manera Vas a expresar Un estilo Más Más propio Y más concreto Lo que automáticamente Pues significa Que eres una persona Que sabe lo que quiere Y sabe lo que hace Tal vez ahora mismo No sea esto Tal vez todavía Estás experimentando Y está bien Simplemente Quiero decir Que se nota En tus fotos Con el tiempo Procura Conseguir un estilo Más concreto Y no tan variable Porque si en una foto Tienes tantos Tanta diferencia De un retoque A otro Pues Es mucha diferencia De verdad Entre esta foto Y esta por ejemplo Es muy diferente Y esta también Y esta Totalmente diferente Esto es lo que Te puedo recomendar Tienes una buena cámara Aprovechala Aprovechala al máximo Experimenta más Y Y te recomiendo De verdad Usar un software Un poquito más avanzado A veces puede Parecer un poco complicado Lightroom Pero es increíblemente Fácil de aprender Y de usar No es No es nada En comparación Con Photoshop Que es un software Mucho más complejo Lightroom Es para fotógrafos Y te permite Hacer muchas cosas Pero de forma muy fácil Así que te recomiendo Usarlo Y esto ha sido Para hoy Espero que Mis consejos Le hayan ayudado A Cristóbal Para mejorar Sus fotos Y su estilo Y nada Nos vemos en el siguiente video Y quería agradecer A todos los que Apoyan al proyecto De foto de foto escalera Y no se saltan Los anuncios Comparten los videos Dejan comentarios Y tal Vale Pues nos vemos En el siguiente video Chicos Y gracias Por ver el video Hasta la próxima Chao Si te gusta Si te gusta la serie De videos De crítica rápida Te animo A que envíes Un enlace Al correo Crítica Arroba Fotoescalera Punto com Y Simplemente Me tienes que enviar Un enlace A tu portfolio Tu página web Tu página de facebook O algún sitio Donde tengas Unas cuantas fotos Bien ordenadas Yo las voy a mirar Y voy a grabar Un video Igual que este Dándote ideas De como puedes mejorar Ideas de Como puedes cambiar Algunas cosas Que tal vez No influyen Muy bien A tu portfolio O Simplemente Diciéndote Lo que haces Bien Y mal Siempre Es una crítica Constructiva Y no destructiva Por lo cual Te animo A participar Puedes enviarme Un correo Con tu Enlace En Critica Arroba Fotoescalera Punto com